Es jueves, hay estrenos de cine, vamos a ver cuáles son las películas que se renuevan en la cartelera local. Todos los géneros prácticamente están incluidos en esta renovación. Esta película es argentina, es un documental de Ana Fraile y Lucas Scavino. Se ubica el 31 de enero de 2009. Luciano nunca llegó a casa de su hermana Vanessa. Comienza entonces una búsqueda desesperada que enfrenta a diferentes manipulaciones del poder. Su voz y la de los amigos, los familiares y los militantes de derechos humanos descubren las complicidades del Estado en esta desaparición. Este es un barrio residencial que nosotros tenemos que tener paz. Vamos a tener cuidado con lo que decían. Si no hay posibilidad de a la familia Ruga garantizarle la seguridad, respondan que no existe la posibilidad de garantizar la seguridad. Soy una persona y me merezco que me respondan. Esta es una película francesa, evidentemente un drama, Nuestros Veranos. A una gran y hermosa casa de la Costa Azul, un lugar que parece fuera del tiempo y protegido contra el mundo, llega Ana con su hija para pasar unos días de descanso. Rodeada de su familia, de sus amigos y de sus empleados, Ana intenta, como puede, recuperarse de una ruptura reciente a la vez que prepara la escritura de su próxima película. Tras las risas, las cóleras y los secretos, se atisban las relaciones de dominación, los miedos y los deseos. Cada cual hace oídos sordos al ruido del mundo a su manera y debe afrontar el misterio de la propia existencia. Soy esclavo de gente. Yo también fui a la madre de su mujer. No es verdad lo que le contó. Él nunca fue mi amor. Mujer en guerra es el nombre de esta película. Es una coproducción entre Francia, Islandia y Ucrania. Allá es una mujer independiente que detrás de una rutina tranquila esconde una doble vida como activista ambiental. Conocida por un seudónimo, que es la mujer de la montaña, secretamente le declara la guerra a la industria del aluminio y su incesante contaminación. Pero justo cuando empieza a planear su acción más importante, recibe una carta que lo cambiará todo. Es una solicitud para adoptar a una nena que finalmente fue aceptada y está a un paso de cumplir el sueño de ser mamá. Pájaros de verano es un drama que está basado en una historia real que explica el origen del narcotráfico en Colombia. Es una película que se sitúa en los años 70, cuando la juventud norteamericana abraza la cultura hippie y con ella la marihuana también. Esto provoca que los agricultores de la zona se conviertan en empresarios a un ritmo veloz. En el desierto de Guajira, una familia indígena, Guayú, se ve obligada a asumir un papel de liderazgo de esta nueva empresa. La riqueza y el poder se combinan con una guerra fratricida que pondrá en grave peligro a toda la familia, a las vidas y a las tradiciones ancestrales. La riqueza y el poder se conviertan en grave peligro a toda la familia, a las vidas y a las vidas y a las vidas y a las vidas. Y esta es una película de terror norteamericana, historias de miedo para contar en la oscuridad. Es el nombre extenso, nombre que lleva esta película. Un grupo de adolescentes debe resolver el misterio que rodea una serie de repentinas y macabras muertes que suceden en un pueblo. Es una película que está producida por Guillermo del Toro. Sara Bellows. Tell me a story. Financiera incrustada entre dos gigantes. El actual gobierno militar eliminó el control de cambio para el dinero. Y esta es una película esperada. Es una coproducción entre Uruguay y la Argentina. Así habló El Cambista. Es una comedia dramática de Federico Beiroj con Daniel Händler, Dolores Fonsi, Luis Machín, Benjamín Vicuña, Jorge Bolani, Elisa Fernández, Alejandro Busch y Cecilia Patrón. Humberto Brause es cambista, o como a él le gusta definirse, el origen de todos los males. Si quiere conservar su pellejo en medio de su ambición sin límites por hacer dinero, tendrá que poner a prueba su dudoso código de ética y negociar con la corrupción de las altas esferas políticas. La debacle económica de la Argentina y los vaivenes de su absurdo matrimonio. Quiero el divorcio. Te lo prohíbo. Tarde o temprano tenía que suceder donde guardaste la llave del depósito, viejo zorro. Señor, eso está mal. ¡Anda a vigilar! Había comenzado la corrida. Me estoy quedando con todo. De eso no vamos a hablar nunca. Yo te mataría, ¿sabes? No te me agrada. Y finalmente, para los más chiquitos, se estrena hoy Abominable. Es una animación norteamericana, coproducción china también, que cuenta sobre este adolescente, Xi, que encuentra a un joven. Xi tiene el tejado de su apartamento en Shanghái. Ella y sus traviesos amigos, Shin y Peng, lo nombran Everest. Y se embarcan en una épica búsqueda por reunir a la mágica criatura con su familia en el punto más alto de la Tierra. Hola, amigo. Oh, amiga. Sí, sin duda eres amigo. No tengo idea de dónde vienes. ¡Código rojo! ¿Escapó? ¡Quiero a Vicente de vuelta!